Y se comió uno, yo lo vi. ¿Puedo embarazar a mi gato, güey? No. No, güey, ya lo operaste y ya valió, ¿verdad? No, o sea, es pregunta general. ¿Se puede embarazar un gato acá? Depende, güey. Creo que no. Creo que sí, porque yo tenía un perrito llamado Gohan. Y lo quería mucho. Y un día me dejaron solo con él. Y pues andaba bien caliente y le metí la verga por donde hace caca y me salió un moquito blanco. Pero me enteré luego que ese moquito embarazó y le metí la respiradora y le salió como una manguera. Y ahí, así que, pues, yo creo que sí. Sí, opino lo mismo. George Bush no importa a los hombres blancos. Y me lo otro.